Los Zapotanos No se esconde Que me caladra en su mente El rostro y el nombre de Dios Una mujer amada Que no imagina nada Que sepa que en su alma Solo por ella soy Romantillo impurable De corazón preciso A veces solitario Loco y enamoradizo De corazón bohemio De fantasías soñadas De sus odes caricias Con el alma enamorada No se esconde No se esconde Hablar Después a gritar Porque sabía Estaba seguro Que no era verdad No se esconde 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 Me puse en mi corazón Que está enamorado de tu alma buena Que se valoreció al ver que tu amor Era compartido y esa es mi condena Que se tomó solo de este amor No quiero que nada malo no suceda Quisiera poder cambiar la situación Yo soy el mundo solo para ti Y eh, dime que debo hacer para empezar así Dando una solución para ya no sufrir Tu gusto es deprimente Tú, estás encaminada a tu relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y cuando te aparto de mi mente Te haría todo por ti Los zapotados Los zapotados ¡Échale convita! ¿Cómo andamos allá en el ruedo?